La jornada Vilma Martínez fue presentada como la nueva delegada defensorial en Potosí. Las organizaciones sociales indígenas originarias campesinas han valorado y propuesto un representante, la hermana Vilma Martínez Puma, abogada con experiencia en el ámbito público, con más de 10 años de experiencia, sobre todo en lo municipal, lo cual ha sido abrazado por la institución para acercarse más y trabajar en atención a la situación de conflictividad y sensibilidad que está atravesando el departamento y el país. Es muy importante acordar una agenda equilibrada que refleja nuestra voluntad de dar atención a todos los derechos en todos los espacios sociales e institucionales. La ley nos permite acceder a cada institución por esta razón. Abramos también nuestras puertas a la plena participación de actores clave, como las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones departamentales y nacionales. En su estadía, el defensor del pueblo visitó a los internos del penal de Cantumarca para conocer cuáles son sus demandas. Hay críticas a la aplicación en la ley 1008, hay pedidos para que se pueda gestionar una norma relacionada a la redención y al beneficio de extramuros sin discriminación, para que se pueda reimpulsar el Consejo Consultivo de Delegados y para que se pueda restablecer la visita de cárceles. Se ha diagnosticado que de las 661 personas privadas de libertad, donde 48 son mujeres en Cantumarca, solo 120 personas se encuentran con sentencia ejecutoriada, es decir, el 18%. Estadísticas de los indultos, 8 personas indultadas, 3 casos han sido observados, 5 han sido remitidos a la paz para su aprobación y solamente una persona amnistiada.